Hola, hoy me desperté pensando en mi futuro, así que se me ocurrió la magnífica idea de hacer un video en el que le pregunte cosas a mi yo del futuro, sí, mi yo del 2021, seguramente ustedes se preguntarán, ¿Néstor a qué te refieres? Bueno, déjenme explicarles un poco mejor, en este video voy a hacer una serie de preguntas y exactamente en un año voy a reaccionar a este video, así que comencemos. ¿Ya hay cura para el coronavirus? ¿Ya paga TikTok por crear contenido? ¿Ya me compré un airtruck? ¿AMLO sigue como presidente? ¿Sigo teniendo clases en línea? ¿Ya se extinguieron los osos polares? ¿Ya se acabó la pandemia? ¿Ya me verificaron la cuenta? ¿Ya encontraron a la mamá de Luis Miguel? Me encontraba enterrando un taco cuando me di cuenta que mi tía estaba hablándole a sus plantas, así que le pregunté, tía, ¿por qué hace eso? A lo que ella me dijo, así crecen mejor las plantas. ¿Pero qué? Tengo que comprobar eso, así que me dirigí a la cocina, tomé algodón, recipientes y sembré unos frijolitos. A este le voy a decir solo cosas negativas. Eres repugnante. Y a este le voy a decir solo cosas positivas. Eres lo más lindo que he visto en mi vida. Las dos plantas tendrán las mismas condiciones de luz y agua todo el tiempo, así que esperemos los resultados la próxima semana.